¿Y dónde uno traza la línea? Y este es un cambio un poquito diferente al tema, pero va por el mismo lado. Cuando hombres conservadores tienen una opinión específica, ¿se le puede tildar de masculinidad tóxica a esa opinión o a esa acción que ellos tengan? No, mira. ¿Dónde traza la línea? Yo a veces la ignorancia hace que tú opinas mal o que tú opinas feo o que quizás la opinión no sea, yo diría que lo más certera posible porque ¿quiénes de nosotros recibimos educación sexual con perspectiva de género cuando teníamos 8, 9, 10 años? Podemos decir que nadie tiene la mano levantada. O sea, ¿me entiendes? ¿Quiénes vieron un modelo de adultos donde se hablara de equidad? Donde pudiéramos tener un ambiente por lo menos que nos guiara un poquito en lo que son el intercambio de roles, en lo que hablamos de, por ejemplo, una mujer que se siente empoderada lo suficiente para poder ir al lado de un hombre, no detrás. O sea, necesitamos entender que los hombres, mira, aquí hay un tema interesante. ¿Por qué a mí me gusta tanto trabajar con hombres? Porque me doy cuenta que el cambio que se genera en ellos cuando tú le das la información es inmediato. Es un cambio, o sea, te estoy hablando de algo como mágico. Porque ellos me dicen, Elaine, es que no puede ser que yo viví tantos años sin saber esto. O sea, cuando tú le enseñas a los hombres cómo el mismo machismo los mata, los enferma, les hace la vida de cuadritos, ellos mismos dicen, ¿por qué no me lo habían dicho antes? Entonces, cuando vemos el movimiento feminista que tiene tantos años, tiene más de 100 años trabajando con las mujeres, empoderándolas, diciéndoles que valen, que no son un sartén ambulante. Tenemos mujeres que ya tienen información, que se traduce en poder. ¿Pero y los hombres para cuándo? Porque el masculinismo lo que tiene son apenas 10, 19 años trabajando pinceladas. Pero los hombres, lo que han entendido con el feminismo es que nosotros queremos superarlos. Entonces, lo que han hecho es, las personas más extremistas, es pelear con las feministas en vez de aliarse y procurar sus propios derechos. Entonces, yo les digo a los hombres, si te duele tanto que hablemos de la cifra de feminicidio, ¿por qué tú no hablas de los hombres que se suicidan? Claro. En vez de simplemente atacarme a mí, porque yo estoy hablando de las mujeres. O sea, si te duele tanto que hablemos de violencia, habla tú del tema, y vamos a construir un diálogo plural. O sea, no quieras que yo hable de ti. Porque los hombres están matando a los hombres, a las mujeres y a ellos mismos. O sea, estamos hablando de que las cifras de la OMS no mienten. Sí. Más del 80% de las cifras de homicidio en el mundo tienen pene, quienes la cometen. Entonces, estamos hablando de una situación que habla de que la masculinidad necesita que la podamos, vamos a decir que darle una mano para que entiendan que esa no es la solución. Algo de lo que dijiste en todo eso me recuerda, me recuerda, perdón, la caravana del orgullo LGBT. Que en Estados Unidos, que es lo que me ha visto, no puedo decir otro lugar, hay un grupo de cinco hombres, seis hombres, que cada vez que se habla de la caravana del orgullo gay, quieren hacer la caravana del orgullo heterosexual. Y me recuerda mucho lo que tú dices de, ¿por qué tú simplemente no vienes a la caravana de nosotros y tú eres un aliado más? Porque, ¿por qué no? O sea, ven con nosotros y habla de tus problemas y de tus necesidades, pero celebra con nosotros porque estamos aquí celebrando la diversidad. No te estamos excluyendo. No es que no queremos que los heterosexuales existan. Queremos celebrar que nosotros existimos. Y tú eres parte porque tú eres un aliado. Entonces, ven, por favor. Y en ese mismo sentido, quiero que en la caravana de este año, como lo hice el año pasado, recordar que vayan. Que busquen ustedes, si no ven identificación en la caravana, vayan a hacer ustedes la identificación que ustedes necesitan que esté. Y también a los que ya van, llévense a un amigo heterosexual para que disfrute de lo que es esa energía y esa vibra. Y eso es lo que quería decir con respecto a eso.